La actriz y comediante Aida Pierce es madre de uno de los hombres que se disfrazó de abuelito para obtener la vacuna contra el COVID-19 en Coyoacán, Ciudad de México. Te contamos lo que reveló en video. Hace unos días causó indignación el caso de dos hombres que se disfrazaron de abuelitos con el fin de engañar a las autoridades, y así conseguir la vacuna contra el COVID-19 en la alcaldía Coyoacán. Después de ser vinculados a proceso por lo cometido, recientemente se dio a conocer que uno de los implicados es hijo de la actriz y comediante Aida Pierce, quien hizo uso de sus redes sociales para hablar sobre el tema y revelar que se siente apenada. A través de sus redes sociales, la actriz y comediante Aida Pierce reveló que uno de los hombres detenidos por fingir ser un adulto mayor para recibir la vacuna contra el COVID-19, es su hijo, Rubén N. Visiblemente conmovida, Aida Pierce explicó que por instrucciones de su abogado no podrá hablar sobre el tema. Sí, mi hijo ha sido detenido. No puedo dar más explicación por instrucción del abogado. Les agradezco su apoyo, el interés, estoy muy confiada del proceso legal, indicó en el video. Sin embargo, la comediante dejó ver que se siente apenada por todo lo sucedido. Además de que se mostró agradecida por las muestras de apoyo. Estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más, agradezco todo el apoyo y el cariño, refirió. Finalmente, Aida Pierce agregó que confía en el proceso legal, y que en su momento hablará junto a su hijo sobre lo sucedido. En la esperanza de que todo este proceso tenga lugar, mi hijo y yo brindaremos la explicación de vida, muchas gracias, es una situación penosa, difícil, pero Diosito nos va a ayudar, comentó Aida Pierce. Rubén N. es hijo de los actores Aida Pierce y Rubén El Gallo Morales. El hombre tiene una casa productora, además de que ha participado como actor en la serie de Televisa La Rosa de Guadalupe y es destacado jugador de eSports. Así intentaron engañar a la autoridad, disfraz de abuelitos y un juez de control vinculó a proceso a los dos hombres que se disfrazaron de personas adultas mayores para engañar a las autoridades, y así conseguir la vacuna contra COVID-19 en la alcaldía Coyoacán. Se trata de Cristian Alberto N. de 35 años y Rubén N. de 31, quienes fueron llevados a proceso por su probable participación en los delitos de usurpación de identidad y falsificación o alteración y uso indebido de documentos, ya que habrían exhibido documentación apócrifa que los identificaba como personas adultas mayores beneficiarias del biológico. Durante la audiencia inicial, el juez determinó que los ahora imputados deberán permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además, fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Investigaciones señalan que ambos sujetos acudieron, el 27 de marzo, a un centro de vacunación instalado en Calzada de la Virgen, Colonia Alianza Popular Revolucionaria, donde presuntamente exhibieron impresiones de actas de nacimiento y curc que posiblemente corresponden a dos familiares directos de Rubén N. Este último habría presentado la documentación que corresponde a su padre, mientras que Cristian Alberto habría entregado los de un tío, al parecer, hermano del papá de Rubén. Lo anterior fue descubierto por una servidora pública federal, quien observó a los imputados en una actitud inusual y sospechosa, después de que fueron vacunados y se encontraban en el área de observación. Además, independientemente de que ambos utilizaban los dispositivos de seguridad sugeridos por la Autoridad de Salud como son cubrebocas, careta y guantes, ambos portaban sudaderas con gorro y lentes oscuros que les cubrían los rostros. Al requerirles nuevamente sus documentos, se estableció que éstos posiblemente eran falsos, por lo que posteriormente fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, quienes les decomisaron dos credenciales del Instituto Electoral Nacional, INE y dos comprobantes de domicilio.